Mediante su participación en actividades ordinarias de la sociedad, abuelos y abuelas buscan ser incluidos y mantenerse vigentes en Sonora, donde representan aproximadamente el 10% de la población. 37 adultos mayores de Hermosillo aprobaron cursos de computación básica, por lo que recibieron un certificado con validez oficial de parte de la Secretaría de Educación Pública. Según las autoridades, estos módulos les brindan la posibilidad de tener una mejor calidad de vida y un envejecimiento activo. Por otra parte, trabajadores de clínicas y hospitales de las diversas instituciones del sector salud tuvieron una capacitación sobre los cuidados necesarios para los pacientes de la tercera edad. También, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó aparatos auditivos a este sector poblacional durante una jornada que se realizó en la capital del estado. Cada año en México, el 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo, y de acuerdo con el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, en Sonora viven poco más de 280 mil personas que tienen 60 años de edad o más. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.